Ven a borrarme lo fracaso de mi mente Ven a llenarme de cariño diferente Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor Y vuela siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Que estoy cansada de secretos y mentiras Con tu gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velarme su alli mientras cayó estoy dormida Mirarme siempre con la mirada incendio Igual que miro yo Música Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame la cosa que nunca subieron darte Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Y vuela siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Que estoy cansada de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encender Igual que mi Oye Música Miro yo